¡Adiós! Comencé a llorar estos besos bañados en canción, quiero volver a dormir con tu olor. Desalucé tus besos de mi memoria y digo adiós. Te dejaré marchar, duele tanto vivir, duele siempre sin ti. Necesito tu olor, necesito tu calor. Quiero te fumar mi alma con dotas de ti y activar tu olor. En el norte fondo cae de mi colchón. ¡Adiós! 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 Tú me preguntabas cuánto te quería yo, te quiero siempre amor. No he quedado de ti, no eres que te sin ti. En el trío tu olor, necesito tu calor. ¡Adiós! 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 Cuando viví, puedes siempre sin ti Necesito tu amor, necesito tu cariño Cero de su paz, alma con los dos de ti Y activar mi amor, y yo me conozco ya Te quiero siempre, mi amor Maravilloso, Aguascalientes, muchas gracias por contar conmigo Te quiero siempre, amor Gracias por ver el video